Ya el año pasado fuimos a trabajar en el territorio. Nosotros editamos los cursos en base a la realidad del lugar, ¿no? Y la realidad nos arrojaba de que Yacuy quería un curso de capacitación de arreglo de moto y un curso de panadería, porque eso es lo que ellos necesitan. Se les da la posibilidad de que tomen el curso gratuitamente, así que van a ser convocados en la parte de Yacuy y en la parte de Tranquita. Bueno, acérquense, repito de nuevo, a los referentes del lugar. Ellos van a saber los días que ya van a estar los capacitadores y ellos son los que van a inscribir a la gente, ¿no? Nosotros tenemos a un tutor que trabaja acá, que es de pueblos originarios, que es Magalí Cruz. También va a estar, ella pertenece a Tranquita, va a estar ahí anotando, acérquense. Y en el caso de la comunidad de Yacuy va a estar la gente de la comisión, junto a Rodrigo Gutiérrez, anotando e inscribiendo a todos los que quieran tomar el curso.